Buen día amigos, quiero compartirles de la red alimentaria las jornadas que se van a desarrollar el 7 y 8 de octubre, de 9 horas a 3 de la tarde. Jornadas intensas pero muy ilustrativas de todos los sectores productivos. En esta oportunidad en el panel que me toca participar, junto a Dardo Chiesa y a Pablo Villano, son referentes de la actividad, en un caso del sector cárnico, por el otro lado del presidente de Apimel y en mi caso por el sector frito y hortícola, con la idea de que podamos conocer las estrategias y los nuevos desafíos que se nos presentan en vistas a esta pandemia que estamos atravesando. Bueno, quedan invitados para el 7 y 8 de octubre a partir de las 9 de la mañana por el canal de YouTube. Gracias y los esperamos. Gracias.